Hola buenas, me llamo Irene y hace tiempo recurrí a la homeopatía, tenía unos trastornos de sueño, me costaba mucho conciliar el sueño, relajarme y la verdad es que me lo recomendó un médico homeópata y me ayudó muchísimo a coger esa rutina de sueño de nuevo y poder descansar adecuadamente. También recurrí en otra ocasión para la prevención de catarros y demás en invierno y tengo bastante tendencia a ello y la verdad es que me funcionó muy bien. Gracias por ver el video.